La voz de los protagonistas. Querétaro 24-7 Ya regresamos, Querétaro 24-7, son las 11.35 de la mañana. Me voy a enlazar vía telefónica con Andrea Guillén, zambista kertana, se encuentra en Rusia, participó en el campeonato mundial de ese deporte. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenos días por acá, ya tardes por allá. Muy bien, buenas noches por acá, ¿cómo están? Yo muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Ya acá en cabina, ¿cómo te fue en este campeonato mundial que participaste unos días? Pues participamos y la verdad el resultado fue bueno, sin embargo, en cuanto a lo del podio, nos tocó luchar, llegamos a semifinal y participamos por un bronce. Desgraciadamente, en esta ocasión fue duro, el combate bastante fuerte, nos eliminó Cuba en esta ronda y era por el bronce. Entonces, nos quedamos un poquito cerca del podio, pero sí debemos de trabajar un poquito más. Sin embargo, fue un muy buen resultado, ya que ha sido mejor desempeño que en el mundial anterior al que se acudió. Se mejoró esa posición y hubo un buen desempeño en comparación a muchos, inclusive a muchos torneos que se ha presentado, al menos en mi participación. ¿Cuál es el principal avance o crecimiento que puedes decir de esta competencia en comparación a la pasada? Principalmente la técnica y la entrega que hubo en esas peleas, ya que desde un inicio, a pesar de esta adrenalina que ya habíamos comentado anteriormente, se pudo hacer de que fuera una manera que se trabajara a nuestro favor, que fuera una forma de poder atacar, de poder tener buenos resultados, hacer buenos puntos y creo que fue el principal avance, ya que se tuvo una pelea bastante reñida con Cuba y estuvimos luchando alto por tu ahora sí que por esa medalla y a pesar de que esa medalla no es física, creo que estuvimos y somos merecedores de esa medalla, sin embargo hay que trabajar para que se demuestre porque a fin de cuentas eso es lo que representa la medalla, el esfuerzo que se va haciendo de los entrenamientos y pues a entrenar más y a esforzarnos más. ¿Cómo estuvo el nivel de competencia y también preguntarte si era lo que esperabas? ¿Te sorprendió tal vez o fue realmente ese nivel que esperabas en este evento en el Mundial? Pues en cuanto al nivel, todos los atletas la verdad llegan muy fuertes, llegan en la ocasión anterior que tuve la oportunidad de participar en el Mundial de San Buen Marruecos, desde ese momento me percanté que ya íbamos con atletas de nivel mundial y con un rendimiento impresionante, entonces en cuanto a mi persona yo me sentí al nivel, tanto que se pudo luchar de esa manera alto por tu por esa medalla, entonces me sorprendió en cuanto a mi desempeño ya que mejoré mucho y como te decía, fue un desempeño muy diferente al que esperaba normalmente con este de los nervios que luego me da, pero sin embargo fue un desempeño bastante mejorado, no cambiado, bastante mejorado en comparación a otras competencias. se han obtenido buenos resultados en otras competencias, sin embargo el desempeño creo que ha mejorado. Que te habías ido antes por los entrenamientos que también tuviste antes del Mundial, ¿te sirvieron? ¿De qué forma, qué fue lo que también pudiste desempeñar, pudiste aplicar durante este Mundial en las competencias, en las peleas, en estos entrenamientos previos? Pues principalmente en cuanto a lo físico, empezando por eso, el desempeño desde los entrenamientos es luchar como si fuera la última vez que fueras a luchar, o sea, son sparring, son entrenamientos, sin embargo se pelea como si estuviera desde la competencia, no es de ahí, estamos entrenando y pues es de de a compasmo, dicen, pero no, acá es que estás entrenando y es de cuando que ya estás luchando por esa medalla y creo que eso se pudo reflejar dentro de la competencia. Mencionabas que... En cuanto a la técnica... Adelante, sí. Este, y en cuanto a la técnica, pues muy diferente, mejor posición, una mejor base, un mejor desempeño, este, en cuanto a los ataques, más, más agresividad, más agresividad, diferenciando, claro, la agresividad de la violencia en cuanto a un deporte de contacto, claro. Precisamente mencionabas que pues estos entrenamientos te iban a servir ya durante las competencias y que seguías allá en ese país, en Rusia, para seguir practicando, ¿no? Fogueándote con los mejores del mundo durante cerca de un mes, ¿no? Regresan por ahí de diciembre. Así es, actualmente todavía seguimos aquí en la Academia Mundial de Sambo, este, el día domingo se reúne con nosotros, eh, Juan Manuel Salinas Alba, él se vino en, en tren de la ciudad de Sochi a, 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 para que se reúna y continuar con los entrenamientos porque ahora sí que no hay tiempo de descansar, vienen torneos fuertes, vienen selectivos, nuevamente, es, y reiniciar. Termina el año, termina el mundial y son cosas nuevas que tenemos que dar y esforzar. Porque el año que se va compitiendo son competen, son competidores mucho más fuertes que el año anterior o, igual son los mismos competidores, a veces son más, pero los que ya están ahí ya tienen experiencia, ya tienen fuerza, ya están experimentados, entonces la competencia no se vuelve más fácil, al contrario. Entonces, por eso hay que seguir entrenando y aprovechar el tiempo que tengamos acá, así es, nos, estaríamos regresando a Querétaro el día dieciocho de diciembre. Muy bien, me comentabas que está ahí contigo también Miguel Ramírez Rangel, otro queretano que participó en este mundial, ¿no? Así es, aquí está. Muy bien. Hola Miguel, ¿cómo estás? Te lo he comunicado mucho gusto. Sí, gracias. Bueno. Hola Miguel, ¿cómo estás? Saludos desde Querétaro. Hola, hola, muy bien, aquí en la academia con un poco de frío. Oye, cuéntame, ¿tú participaste en este mundial? ¿Cómo te fue? ¿Cuál fue tus impresiones de este evento mundialista? Para ser mi primera vez dentro de este torneo, pues sí es algo muy diferente a un nacional. Toda la gente está súper preparada, todo el día se ve el nivel desde que llegas en los calentamientos y por mala suerte pues me tocó ser vencido por Kazajistán en una pelea reñida aunque quedamos 1-0 por lesión. Bien, Miguel Ramírez Rangel, preguntarte también de pues este nivel de competencia, ¿cómo lo viste? ¿Realmente te sorprendió este nivel de Kazajistán que dices que te superó? Sí, fue algo que desde el agarre te sentí y dije oh, wow, duró bastante, fue como wow, impresionante para mí. en cambio para quedar unos 0 versus él que son los que acá en Europa tienen muy buen nivel por lo regular siempre compiten medallas contra Rusia pues no me sentí tan superado gracias a la preparación que tenemos aquí en la academia como comentaba Andrea aquí los entrenamientos son pelear fuerte no hay aquí amigos. ¿Qué aprendizaje te dejó esta participación en el mundial y qué has aprendido también durante estos entrenamientos y el hecho de hablar con otros participantes de Europa? Como aprendizaje que no debo de hacer menos a ningún atleta que por más difícil que lo veas debo de tratar de siempre ponerme a su nivel dentro de acá de los entrenamientos dentro de México pues debo de tratar de seguir dándole más no rendirme en este momento pues fui descalificado ya que sufrió una lesión en la nariz y debo de protegerme un poco más en cambio acá en la academia pues a seguirle dando no queda de otra el mes que nos queda por estos lados hay que darle con todo para llegar fuertes a México hay mucha diferencia entre el nivel de zambo en Europa en Rusia que de México si hay una gran diferencia desde el entrenamiento tan solo la alimentación si cambia demasiado ok y también el nivel es si adelante 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 el nivel cambia tanto aquí todo el día se lo iban entrenando de 6 de la mañana a 9 de la noche muy bien y también esto te deja un claro ejemplo de cómo trabajar a partir de este momento sería un parteaguas para pues prepararte mejor para entrenar mucho mejor en las competencias podrías utilizar esto como un trampolín para tu desarrollo deportivo en zambo si en ese sentido si estamos aprovechando en México y pues compartirlo con los demás atletas perfecto Miguel te agradezco mucho por estos minutos y también enhorabuena y estamos al pendiente de lo que suceda con su actividad allá en Rusia allá en este precisamente en lo que fue este mundial de zambo en Rusia y ahora prepararse para los siguientes eventos saludos saludos gracias saludos querétaro un abrazo saludos saludame también Andrea y que tengan excelente regreso bye bye gracias ahí está amigos parte de las palabras de Miguel Ramírez también estaba Andrea Guillén ambos participaron en este mundial el caso de Miguel su primera participación reconoce que pues no hay que menospreciar a ningún rival también hay que llegar con esta técnica también bien estudiada dejar de lado pues también los nervios de esta competencia es su primera participación normal que pues vaya aprendiendo de este primer evento en el caso de Andrea ya la segunda vez que pues tiene actividad en un evento de esta talla de esta magnitud reconoció que aumentó creció muchísimo en comparación de la pasada en Marruecos ahora hizo un mejor una mejor participación mejor desempeño durante esta competencia desafortunadamente pues no subió al podio se quedó en este en este combate por el la medalla de bronce ahí pierde ante Cuba decía ya fue una pelea muy muy dura muy peleada de principio a fin se va contenta se va satisfecha ahora seguirá cerca de un mes estos 12 cretanos al igual que Salinas también estará ahí presente en este evento tres cretanos en total en su participación en Rusia entrenando de cara a próximos eventos nacionales y también aprender un poco de las técnicas las estrategias un poco el colmiño que se necesita en lo que es el sambo para desarrollarlo de mejor forma en eventos a nivel nacional e internacional vámonos a otro corte comercial una breve pausa y ya regresamos con más teléfonos 442-105-3895 y 223-3532 hacemos una pausa y ya regresamos y ya regresamos y ya regresamos y ya regresamos